¿Qué es el señor ministro González López? ¿En el ámbito de qué se da la masacre de Tumeremo, que involucra a la compañía anónima militar que pretende dirigir las olas mineras del Estado de Bolívar, el arco minero, la entrega de nuestras concesiones a 150 empresas transnacionales de 35 países distintos? No se equivoque, señor ministro. Usted sabe quiénes son los responsables y quiénes están enriqueciendo con la mafia del oro. Yo estoy aquí y no le tenemos miedo.